Salseos, salseos y más salseos y una vez más siendo Joao Félix el protagonista. El FC Barcelona no querría pagar más de 40 millones de euros por el futbolista portugués, eso sí, incluyendo jugadores en la operación. Analizamos todos los detalles en el vídeo del día de hoy. ¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual. Antes de empezar con lo que es el vídeo del día de hoy, como siempre, os recuerdo que en 91football.com podéis adquirir todo tipo de prendas a nivel deportivo a un precio bastante, bastante asequible. Chaquetas como esta del Atlético de Madrid, que ya veis que, oye, está bastante, bastante guapa, ¿no? Bastante flama. Pues productos como estos puedes adquirirlos a través de 91football.com, tu tienda de confianza. Y te recuerdo, como siempre, que con el código Chiring tienes un descuento en tus pedidos. Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, también te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme ahí arriba llegando a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y dicho esto, a ver, ¿qué ha pasado con nuestro menino de oro? ¿Qué ha pasado con nuestro querido y amado Joao Félix? Bueno, según ha informado esta misma mañana el mundo deportivo, el señor Joan Laporta se estaría planteando comprar ya a Joao en propiedad de cara al próximo mercado invernal. Tiene en mente este plan tanto con Joao Félix como también con Joao Cancelo. Según nos viene comentando el periodista Fernando Polo, tanto Joao Félix como Joao Cancelo están cumpliendo las expectativas que tenía el propio cuerpo técnico. O sea que, a pesar de que Joao Félix ha estado dos meses sin marcar, ha cumplido las expectativas. Ponen, eso sí, que Joao Cancelo está gustando más que el propio Joao Félix, pero me extraña que Joao Félix esté respondiendo a las expectativas. Me extraña muchísimo. También te digo, sí, está respondiendo a las expectativas, pero quieres pagar máximo 40 millones de euros. Cuando el último verano querías pagar 50. No entiendo mucho esta dinámica, la verdad. Pero bueno, según comenta el señor Fernando Polo, el FC Barcelona querría anticiparse y comprar ya a Joao Félix porque creen que de aquí a los próximos meses puede llegar a explotar y puede llegar a revalorizarse. Y ahí entenderían que el Atlético de Madrid pida un buen dinero por el futbolista portugués o inclusive también temen que otro club, tipo yo que sé, un Liverpool, un PSG, ofrezcan 100 millones de euros por Joao. Y que el Atlético de Madrid acepte la propuesta de ese club y que por ende el Barça se quede sin su jugador. Que es lo que os llevo diciendo desde hace bastantes meses. El propio Barça lo sabe. El propio Joao Laporta lo sabe. De verdad, tanto escándalo ha hecho la gente y al final, con el tiempo, una vez más, nos han dado la razón. A día de hoy, Joao vale. Sí, vale 50 millones de euros. Valga la redundancia, ¿no? Sí, vale 50 millones de euros. La esperanza aquí que tiene Miguel Ángel Gilmarín es que Joao explote en este año cedido en el FC Barcelona y que se revalorice, ¿no? Y que vuelva a valer 100 millones de euros y poder recuperar lo invertido en su día en el futbolista portugués. Y claro, aquí viene el gran dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos los 40 millones de euros, no? Aún a riesgos de que a lo mejor de aquí al próximo verano valga 100 millones o rechazamos los 40 millones de euros arriesgándonos a que se devalúe todavía más y en un futuro arrepentirnos como en su día, ¿no? De el Chelsea cuando allá por el mercado invernal nos ofrecía 80 millones de euros por el propio Joao y el Atleti pedía mínimo 120, ¿no? Decía, oye, a partir de 120 millones empezamos a hablar y a día de hoy se arrepiente de haber rechazado esos 80 millones de euros por Joao. ¿Qué hacemos? Este es el gran dilema, ¿no? ¿Qué hacemos, macho? ¿Qué hacemos? Lo que sí es cierto es que Joao no está siendo nada determinante, pero también, por otro lado, el Barça se huele la jugarreta del propio Atlético de Madrid, que era algo evidente. Evidente, yo lo que nunca he entendido es cómo se fían de Miguel Ángel Gilmarín, macho. Por aquí nos confirman, ¿no?, que el Atlético de Madrid ha tasado a Joao en 80 millones de euros, ¿no? Y que el Barça, pues, querría pagar máximo 40, pero eso sí, eso sí, para poder abaratar la operación quieren incluir jugadores para contentar al propio Atlético de Madrid. Y la pregunta es, ¿a quién podríamos pedir? A día de hoy, ¿qué hace falta en la plantilla? ¿Qué puestos hay que reforzar? El de central, más aún, si se acaba yendo Mario Hermoso, ¿no? El de central, carrileros, izquierdo y derecho, y en ataque, y hay que traer un 5 también, ¿no? A ver, por aquí tenemos la plantilla al completo del propio FC Barcelona, a ver dónde podemos pescar, a ver. Claro, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, si yo pido a Koundé, el Barça me va a mandar a paseo. Hay que coger futbolistas siendo realistas, ¿no? Por ejemplo, Marcos Alonso, pero claro, acaba contrato de cara al próximo verano. Además que ya tiene 32 años, tú, no, no, quita, quita. Sergi Roberto, Sergi Roberto podría ser, claro, ese carrilero derecho que se complemente con Nahuel Molina, ¿no? Pero claro, también acaba contrato de cara al próximo verano, podríamos traerlo gratis, va, pasando. Oriol Rumeu podría ser el pivote que estamos buscando, eso sí, tiene 32 años, y a ver, yo le he visto jugar en el Girona y en el Barça, y tampoco me llega a convencer, ¿eh? Eh, Gaby, obviamente, ni de coña, ni Pedri, Gundogan, no tengo ni idea, eh, Gundogan. Hostia, podría ser, ¿eh? Podría, podría, podría llegar a colar. Fermín López también ni de coña nos lo van a dar, la verdad, ni de coña. Y luego, ¿qué queda? Ya, Joao, Rafinha, Lamín Jamal, Ferran, Lewandowski. Ferran tampoco se quiere mover del Barça. Hostia, ¿y a quién podríamos pedir? ¿A quién podríamos pedir, macho? ¿Qué jugadores están cedidos? ¿Solo Ansufati? Ansufati, Araujo, pasando, Pablo Torre, pasando, Alex Valle. Valle, Pedrola. ¡Qué pereza, eh! ¡Qué pereza, macho! Serginho Dest. Uf, no soy yo, eh. Serginho Dest. Chadi, Rayat, Eric García. Ah, Eric García se fue cedido al Girona. Yo creí que se había ido... Yo creí que se había ido... Vendido, ¿eh? Igualmente no me convence ninguno, macho. O sea, yo lo cambiaría por Gabi, por Pedri, por Frenkie de Jong, por Koundé, por Araujo, por Robert Lewandowski, pero es que el Barça no va a aceptar a esos jugadores. Oye, tío, pues pasando, la verdad, por lo menos por mi parte, pasando, que apoquinen lo que queremos, ¿no? Que nos den, que lo apoquinen. Y oye, si finalmente se revaloriza de aquí a verano y ellos no lo quieren pagar, pues, chico, lo siento mucho. Esto es el mercado, amigo. Esto es el mercado y ya se irá, ¿no? A otro club que pague lo que vale Joao Félix. Si Joao se llega a revalorizar y consigue tener un valor de mercado de 100 millones de euros, amigo, yo lo siento mucho, la verdad, lo siento mucho, pero no te lo puedo vender por 50. Es que es ilógico total, tío. También te digo, 40 millones de euros por un jugador que te ha marcado 3 goles, tan solo, ¿no? Al Amberes y al Oporto y al Betis. A ver, es una buena oferta, pero, repito, ahí está el dilema, ¿no? Ahí está el dilema de... A ver, ¿no? A ver. ¿Qué haríais, gente? ¿Qué haríais? ¿Asumís ya que Joao es una ruina y aceptaríais 40 o 50 millones de euros o seguiríais especulando con Joao? A ver si en algún momento se revaloriza, ¿no? Arriesgándonos a que se devalúe todavía más. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué preferís? ¿Arriesgaros a que se devalúe más o arriesgaros a que se revalorice más e ingresar ya 40 o 50 millones de euros? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios, pero el Barça se huele algo. Y dicho esto, por otro lado, ahí salseo, ¿eh? Ahí salseo. Y es que el día de ayer, Antoine Griezmann habló y sentenció, ¿no? Al propio Joao Félix, habló de su situación al ser preguntado por Susana Aguas, ya que el próximo domingo se van a enfrentar, ¿no? Partido que comentaremos en este mismo canal, en vivo y en directo. Y, bueno, veamos qué dijo. Y luego Joao respondió. Y veamos qué respondió Joao Félix, a ver. Tampoco tiene que ser fácil jugar y adaptarse en el Atleti, al Cholo. Hay que tener una serie de bondades que no tiene todo el mundo, ¿no? Y que quizá él no tenía. Bueno, al final... ¡Ay, madre mía! Cuando llegas aquí, sabes más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo... Hombre, ahí, la verdad, muy basado el señor Antoñito, ¿no? A ver, el que ficha a día de hoy por el Atlético de Madrid tiene que saber a qué viene, ¿no? Es tipo, si luego te quejas de que hay que defender y correr y tal, es tipo, colega, has fichado por el Atlético de Madrid. Yo entiendo que si a lo mejor fichas por el Manchester City y estás todo el día corriendo detrás de la pelota, es tipo, hostia, es que yo no me imaginaba esto. Pero que tú fiches por el Atleti y luego te quejes, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, vas a entrenar con Simeone, es que es algo de lógica, ¿no? No sé, macho, tu propio representante, ¿no? Tendría que saber tus condiciones, tus actitudes y al equipo al que vas. Que sí, que Méndez te dijo, no, Simeone fabrica cracks y lo hace. Y lo está haciendo ahora con Lino, con Riquelme, con Barrios, con Reinildo... Pero hay que comprometerse con el propio Simeone. Y si no, pues es evidente que no va a funcionar. Pero vamos, que luego fuera del Atleti tampoco está funcionando. También te digo, a ver... Te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Claro, por ejemplo, Tomás Lemar se adaptó finalmente al sistema de Simeone. Había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante. Igual pues llegó un momento donde él se cansó, ya no se... Antoine se ha visto, eh, mi reportaje, porque vamos, está prácticamente resumiendo, eh, mi reportaje. Si es que al final el tiempo siempre me acaba dando la razón, macho. No quiero decir, te lo dije, pero te lo dije. La verdad, muy acertado aquí Antoine. Si es cierto que yo entiendo que esto no le va a sentar bien al propio Joao Félix, que respondió en el día de hoy, eh, respondió. ¿Y qué dijo? Veamos. Ayer dijo Griezmann, no sé si lo has escuchado, que en el Atlético de Madrid te faltó para triunfar constancia, que no fuiste suficientemente constante y que igual te cansaste de intentarlo. ¿Estás de acuerdo con él? Bueno. Madre mía, parece más agresivo, ¿no? Transcrito por la periodista, pero bueno, veamos. De acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar. Saúl también nos comentó. De acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar. Le ha dolido, eh, a Joao le ha dolido porque, claro, te está tirando de las orejas un actual jugador top del mundo, ¿no? Que además, gracias a Simeone, ¿no? Está ahí colocado. Y además, se alejó de ese entorno tóxico conocido como cholismo y empezó a caer en decadencia. Y que desde que ha vuelto a entrenar con Simeone, ha vuelto a ser el jugador top que era antes, ¿no? Te está dando en toda la boquita, tío. Yo entiendo que eso no te termine de gustar, ¿no? También que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor. ¿Crees que hiciste cosas que podías haber hecho mejor que hay otras personas que no hicieron cosas? Obvio. ¿Cómo alimentan, eh? También te digo los periodistas el salseíto. Pero se están mojando, ¿eh? Es lo que a mí me sorprende, la verdad. Mejor como obvio, tanto yo como todos. Eso, ¿sabéis qué me hace indicar eso? Que no va a volver Joao a vestir la camiseta rojiblanca. Vamos, ni de coña, tío. Ni de coña. Es imposible, tío. Es imposible. Cada vez lo tengo más claro, macho. Hay gente que hasta el día de hoy cree que esto puede pasar. Hay cosas que no han ido bien. No culpa solo de uno, pero... De varios. De varios, pero... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ver, yo sí lo he dicho en más de una ocasión. Y es que para mí en estos salseos que ha habido, ¿no? En los últimos meses. Para mí se ha visto que Simeone tenía la razón. Pero tampoco es que uno sea el más malo y el otro el más santo. Evidentemente, tanto Simeone como Joao como muchos jugadores han cometido errores, la verdad. Y podían haberse hecho las cosas mucho mejor. Simeone también tuvo mucha paciencia. La verdad, tuvo mucha paciencia. Pero podía haberlo encaminado o gestionado de otra forma en la que finalmente todo acaba bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero, a ver, todo esto al final ha sido responsabilidad del propio Joao, macho. Pero, claro, él no te lo va a admitir, la verdad. No te lo va a admitir. Y ya analizamos, hace unos días por el canal secundario, ¿eh? Analizamos un bifeillo que lanzó ahí el hermano del propio Joao contra Xavi. Contra Xavi, contra el Barça. O sea que este chico se ve que no termina de aprender. Entiendo que le duelan las palabras, pero, amigo, tómatelo como una reflexión. Quizás no, nunca te comprometiste con Simeone, nunca fuiste constante. Y al final eso desemboca en tu actual decadencia. Que esperemos que te vaya bien en el FC Barcelona. El equipo confía en ti y, de hecho, quiere comprarte ya por 40 millones de euros porque creen que puedes revalorizarte, que es lo que queremos. Cuanto mejor te vaya, mejor para nosotros. Y, por fin, separemos nuestros caminos. Dicho esto, ¿qué opinas tú? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!